Comisión Federal de Electricidad anuncia aumento de tarifas de energía eléctrica de entre 5.6% y 7.2% para el sector industrial, de un 3.3% para el uso doméstico de alto consumo y de entre 3.3% y 5% para el sector comercial. Instituto Nacional Electoral ordena suspender propaganda del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en la portada de la revista Líderes Mexicanos. Gobierno de Javier Duarte adeuda 544 millones de pesos a Soriana, presidentes municipales tampoco han recibido su pago y el gobernador interino Flavino Ríos asegura que el dinero que reclaman fue utilizado para el pago de seguridad y maestros. Secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza informa que México presidirá el foro de transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2017. Producto Interno Bruto registra crecimiento de 1% en el tercer trimestre del año, según datos del Inegi. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.